Hola, soy Raquel. Hoy en veganamente voy a hacer unos espaguetis a la marinera. Para hacerlos vamos a necesitar un puñado de espaguetis, que yo los voy a usar integrales, pimiento verde, cebolla, ajo, voy a usar unas algas para darles sabor a mar, que voy a usar una tira de alga wakame y un puñado de musgo de hirranda o musgo de mar, se pueden llamar de las dos maneras. Voy a usar también un vaso de hino blanco, un puñado de perejil, laurel, harina, un poco de guindilla, sal y aceite de oliva. Lo primero que haremos será preparar un caldo, con las algas, cebolla, uno o dos dientes de ajo y un puñado de perejil. Las algas como veis las he puesto a remojo, siguiendo las instrucciones del envase, antes de ponerlas a cocer. Pues ahora, mientras que se va preparando el caldo, no sé si se oye de fondo cómo está cociendo, vamos a preparar la salsa. Para la salsa vamos a usar el pimiento, cebolla, ajo, un poco de guindilla, perejil, laurel, harina para engordar la salsa, sal, aceite y vino blanco. Ya tengo aquí las verduras, como veis las he picado muy menuditas para que luego no se note demasiado en la salsa. Y la guindilla la he cortado en aros un poquitín grueso para que luego sea más fácil de encontrar y de sacar de la salsa. Así que, ahora ya nos vamos a poner el cero. Ponemos los ajos a rehogar, la cebolla, le incorporamos el pimiento. Un poco de sal. Y dejamos que se haga fuego suave hasta que todo muy tiernito. Ya tenemos pochado el pimiento y la cebolla, así que ahora le vamos a incorporar el perejil, la guindilla y la hoja de laurel. Le ponemos la harina y echamos el vino blanco. Dejamos unos instantes para que se evapore el alcohol. Y ya le vamos incorporando el caldo que hicimos antes con las almas. Agregamos, revolvemos y así, poco a poco. Ponemos un poquitín más de sal. Y ahora aquí vamos a cocer la pasta. Las cortamos en unos tres trozos. Dejamos cocer la pasta. Y si vemos que se va espesando demasiado, vamos incorporando poco a poco un poquitín más de caldo. No tiene que quedar muy caldoso, pero tampoco muy espeso. Huele maravillosamente bien, porque las algas le dan un olor así marino riquísimo. Y con el laurel, el perejil, bueno, vale, teníais que estar aquí para olerlo. Ya ha pasado el tiempo de cocción de los espaguetis, ¿veis como han quedado? Han quedado jugosos, no muy líquidos ni espesos tampoco. Entonces ahora quitamos la hoja de laurel, y ya pasamos al plato. Pues aquí lo tenemos, unos deliciosos espaguetis en la marinera. ¡Veganízate! Un plato de pasta delicioso con un sabor amar increíble. Os va a encantar, de verdad. Los ingredientes de la receta, detallados, los vais a encontrar abajo en la descripción del vídeo y los enlaces de otros sitios donde también me podéis seguir, entre ellos mi blog, donde comparto recetas y muchas más cosas. Si os ha gustado la receta, pues os pido que me deis un like, que compartáis con vuestros amigos y que os suscribáis si no lo habéis hecho. Y nos vemos en la próxima receta. ¡Ciao! ¡Gracias! 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 Gracias.